Aquí arriba hay algo Vaya Tenemos por aquí Otro combate No le hago nada Guardián de las ruedas Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos No, no No Levanta No Vamos No No tengo ni idea de con cuál de ellos Es con el que le hago más daño ¿Con qué ya no? No parece Para allá, para allá Que no te cansas No, no Ah, de pleno, de pleno Tranquilidad Tranquilidad Voy a comer Voy a comer Voy a comer el mismo pollo de siempre Bien Ojo Uf Vamos no 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 de pleno vamos ojo ojo que viene ojo que viene uff ven aquí vamos 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 nivel 20 y aquí con que ya nivel 13 con razón me está costando bastante no vamos no y lo esquiva es que lo tenía que esquivar vamos no 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 ojo que me mata ojo que me mata ojo que me mata ojo otro pollo por aquí y 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 como caballeros nos enseñan a refinar nuestras habilidades de investigación que y y y y y y y y Pay attention to what you see in your peripheral vision and you might just stumble upon what you're looking for.